Hola que tal, en este video tutorial vamos a continuar con el desarrollo de nuestra aplicación en Django realmente a partir de la instalación y configuración del entorno virtual del proyecto y bueno obviamente la ejecución del mismo pues ya todo esto ya se viene a formalizar y a ser también ya más fácil si abrimos un localhost puerto8000 diagonal admin pues podemos ver ya el panel de administración que es lo que vamos a empezar a ver en este momento a grandes rasgos en la primera parte de este ejercicio para conocer el entorno nos habla acerca de las peticiones que se pueden realizar todo esto ya lo hicimos, ya creamos el proyecto esta es la estructura que tenemos ahí dentro de este árbol de carpetas tenemos aquí dentro de MySite tenemos todos estos archivos que son a los que nos hace referencia el proyecto y bueno ya lo ejecutamos con RunServer ahora lo que sigue es crear la aplicación de Pulse Pulse son las encuestas que se realizan y bueno para crearlo utilizamos el comando pymanage.py startapp.pulse entonces abrimos nuestro editor de código y vamos a crear una nueva terminal recuerden que siempre tenemos que estar utilizando el entorno virtual para que no tengamos ahí dificultades luego activate.bat una vez que ya tenemos el activate.bat en ejecución o sea el entorno virtual ya ejecutándose entonces creamos la aplicación respectiva aquí se trabaja por módulos cada módulo se conoce como una nueva bueno como una nueva aplicación dentro de todo el proyecto es un startapp y se utiliza el manage.py entonces aquí utilizamos manage.py startapp.pulse presionamos enter se va a ver que no hizo nada pero realmente aquí en la estructura ya está todo esto según la documentación lo que sigue es verificar que se ha creado toda esta estructura y es lo que nosotros estamos viendo aquí realmente ahí ya no hay mucho que buscar y bueno después crear nuestra primera vista la primera vista va a contener bueno va a estar dentro de un archivo llamado views en la carpeta pulse o sea dentro de ese proyecto y pues vamos a ir haciendo paso a paso aquí para finalizar todo este proceso pulse contiene un archivo llamado views y aquí si ustedes verifican está importando una funcionalidad que se llama render que nos da la posibilidad de mostrar vistas de tipo html entonces vamos a definir una nueva vista con la instrucción dev después indicamos como se llama esta función que es index y va a ser de tipo request sale este así es como definimos una función aquí y va a retornar return un httr response que debemos agregarlo aquí en la parte superior de from Django se dice que python es un este es un framework que ya viene cargado con baterías que quiere decir eso que pues realmente ya tiene este todo lo que tú necesites o lo que necesitemos ya lo tiene ya no necesitamos agregar más cosas y si necesitamos más cosas pues es muy fácil a través de los manejadores de paquetes entonces retornamos aquí un mensaje vamos a colocar aquí de hecho aquí no se utiliza punto y coma lo puse por inercia de otros este lenguajes vamos a colocar hola desde el index de eh pulse sale ahora lo que sigue pues es habilitar un archivo que se llame urls pys perdón si de tipo python que va a estar aquí dentro de la carpeta pulse sale vamos a crearlo urls o sea de url es nuestro archivo es nuestro archivo de rutas y ahí vamos a crear vean que está aquí el que modificamos es este el de views y luego el de url y bueno aquí lo que vamos a hacer es importar de la clase chengo urls algo que se llama path sale eso es lo que nos va a permitir enlazar las vistas entonces from punto de todas este vamos a importar las vistas o sea de toda esa ruta y después con un url patterns vale este pues mandamos a traer a través de un arreglo ese path el path es la ruta vamos a colocarla así que bueno la dirección url por defecto cargue directamente hacia nuestro archivo de vistas obviamente se va a llamar index y bueno aquí nos olvidamos de los puntos y coma de las llaves y pues ya está ahora que es lo que vamos a hacer dentro de my site aquí el proyecto principal vamos a agregar un archivo que se llama a las url perdón aquí vamos a a importar ese nuevo archivo estos comentarios los podemos quitar realmente es la documentación pero pues para que no nos vaya estorbando si eres nuevo en esto de chengo pues mejor déjalo si no pues no pasa nada igual viene la documentación oficial vamos a aquí a utilizar también una funcionalidad que se llama include que nos permitirá incluir rutas que están en otros en otras aplicaciones y entonces vamos a agregar un nuevo path que se llame polls o sea encuestas y entonces esta la tenemos que traer desde ya vamos a incluirla desde polls punto urls o sea este tenemos un archivo que se llama urls punto py que es de polls y la incluimos en mysite que es el principal bien ahora que es lo que vamos a hacer pues recuerden que tenemos dos terminales en el primero se está ejecutando el servidor y ese siempre debe estar así activo y la otra terminal que es la número 2 pues en esta simplemente vamos ejecutando estos comandos ahora cuando ejecutemos algún comando erróneo esto se va a detener y tenemos que corregir el error y después volver a levantar el proceso sale entonces este listo vean que aquí todo es correcto ahora por ejemplo si yo me equivoco de forma digamos este de forma este premeritada y vean que se detiene se detiene el proceso y aquí me dice que tengo un error incluso me puede indicar en que en que línea es la que está fallando por aquí me dice que la línea 61 realmente no es esa ni la 330 pero si me dice que este en manage.py línea 22 y aquí nos dice aquí está realmente el error está en el archivo urls.py en la línea 6 sale y que es lo que puse pues le agregué una de más guardo los cambios y enseguida y enseguida debería este si no se digamos que si no se este renueva el proceso pues tenemos que volver a levantarlo con una flecha arriba presionamos enter y si ya todo está correcto otra vez está en línea nuestra aplicación abrimos la aplicación que es esta actualizamos y por acá ya nos muestra un detalle esto no es un error simplemente nos está diciendo que no encuentra la página porque ya hemos definido las rutas entonces debo escribir polls y cuando escribimos polls ya me indica aquí que este este mensaje que escribí en la vista ya me lo está renderizando aquí en el navegador sale cuando escribimos polls o entrevistas muy bien hasta aquí dejamos este video y en el siguiente continuamos con el desarrollo de las siguientes vistas y también el panel de administrador de las siguientes de las siguientes de las siguientes de las siguientes de las siguientes